Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Tauro, en el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres que a lo largo de esta semana estarás entrando al periodo del crecimiento espiritual. ¿Qué es un crecimiento espiritual? En donde empiezas a adquirir mayor conciencia, tanto para tu mente, cuerpo y espíritu, como para poder relacionarte con tu sociedad en los diferentes ámbitos en los que estás acostumbrado a relacionarse, ya sea familiar, laboral, en la escuela, con la pareja. Vas a reaccionar a diferentes estímulos emocionales y espirituales que a lo largo de esta semana estos maravillosos seres se estarán poniendo en tu interior. Vas a tener más paz, te vas a sentir más amoroso o más amorosa contigo mismo y con los demás. Las situaciones que se te vayan presentando a lo largo de esta semana las vas a ir resolviendo de una manera diferente a como estás acostumbrado o acostumbrada a resolver esas situaciones. Yo te recomiendo que para esta semana tomes una vela o veladora blanca, la tomes entre tus manos, hagas una petición al universo, a tu Dios como tú lo concibas o bien al ángel del crecimiento espiritual. Una vez que hayas hecho esa invocación y esa petición, enciendes la vela o la veladora y dejas que se consuma en su totalidad. Este es el mensaje para esta semana, querido Tauro. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que dejes los condicionamientos atrás. No tienes por qué condicionar a esta nueva persona que el universo te está dando la oportunidad de conocer. Si no es la persona que te satisface tanto física como emocionalmente, en tiempos o en la cuestión incluso material, no la condiciones, no le muestres una cara que realmente tú no eres, porque entonces la relación no va a prosperar. Cuando tú empiezas a condicionar a una persona, es porque tratas de cambiar la esencia de ese ser humano para que sea complaciente contigo. Entonces estás muy equivocada o muy equivocado con esta nueva relación. Date la oportunidad de vivir las cosas como el universo te las vaya poniendo. Date la oportunidad de conocer realmente a las personas tal y cual son. De igual manera, tú muéstrate como eres en realidad. Si ya estás en una relación de matrimonio, te dice el universo que los condicionamientos que tú hagas, no los hagas con exigencia. No condiciones al ser humano con el que tú decidiste compartir tu vida. Al contrario, ha llegado el momento de platicar, de externar, de dar opciones o opinar sobre cómo resolver alguna situación o de cómo poder llevar la relación para que sea una relación en donde se basen en amor, comprensión, tolerancia y respeto mutuo para que la relación se siga afianzando y pueda llegar a un éxito tanto físico, emocional y de pasión entre ustedes dos. Si tú te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que no te condiciones para poder encontrar el amor nuevamente. Tampoco condiciones al universo o pues sí a esta idea de poder pedir o de querer pedir algo que realmente tú no estás preparado para recibir o preparada para recibir. Recuerda que lo que tú quieres en tu vida es lo mismo que tú tienes para dar. Así que al universo no hay que condicionarlo, únicamente hay que pedirle que te permita conocer el amor indicado y vas a ver cómo vas a tener grandes respuestas por medio del universo a lo largo de esta semana. Así que deja los condicionamientos a un lado, vive pleno, vive feliz, tranquilo, en armonía y en armonía contigo mismo y vas a ver cómo las cosas se van a ir dando de una mejor manera. En el mensaje de la prosperidad te dice el universo que esta va a ser una gran semana. Tal vez a través de una donación vas a recibir alguna donación, vas a recibir posiblemente alguna herencia. Tú estás por recibir algo que te va a cambiar tu vida con lo que vas a tener la oportunidad de poder solventar económicamente muchas situaciones y de salir adelante. O tal vez vas a tener una visión diferente para poder resolver los negocios y que ese negocio sea de éxito. Estás en el cambio a la seguridad financiera y material. Esta será una gran semana en donde se va a aperturar un capítulo placentero en tu vida en el que tus necesidades emocionales, espirituales están siendo cubiertas y va a ser una semana satisfactoria en muchos aspectos. En el mensaje para esta semana te dice el universo no tomes nada personalmente, no te lo tomes personal. Cualquier comentario, sugerencia, no lo tomes a que es hacia ti. Mientras tú no escuches tu nombre, deja que los comentarios o que las palabras pasen. Abraza tu libertad. Eres una persona libre, eres una persona consciente. Y sobre todo con esta nueva semana en donde los ángeles te dan la oportunidad de conducirte hacia un crecimiento espiritual, pues va a ser de éxito y de prosperidad. En tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el lunes. Tu número de la suerte es el 4. Y el color que te va a llevar hacia ese crecimiento espiritual, esa paz interior, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.